Llegaste a mi vida como un hado divino Llenando mi existencia con la luz que nos da Dios Y en mi oscuro camino brilló un lucero nuevo Y volvió la esperanza que en la vida me negó Y ahora que te fuiste como fugaz de este yo te busco locamente Y lloro amargamente y siento que te tengo sin poderte encontrar Por eso ven mis recuerdos te llevo bondamente Y siguen como lumbre que a mi vida iluminó Y ahora que te fuiste como fugaz de este yo Te busco locamente y lloro amargamente y siento que te tengo Sin poderte encontrar Por eso en mi recuerdo te llevo bondamente Y sigues como lumbre que a mi vida iluminó ¡Gracias! ¡Gracias!